Minecraft, pero los corazones son Lucky Blocks. Amigos, les traje a que se pasen Minecraft, pero hay un pequeño twist. Y es que, si te haces daño, se activan cosas de Lucky Blocks. ¡Suerte! ¡Mucha suerte a todos! No, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser, tú estás loco, tú estás loco, tú estás loco. Recuerden, el objetivo de aquí es pasarse Minecraft. Va, 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 va. Y aquí, ¿cómo es? ¿Es el que se lo pase primero o todos vamos a ser amigos? Amigos, amigos. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¡Espera! ¡No, no, no, no! Tengo portales, ¿eh? Tengo portales. Pudiéramos conseguir más portales y hacernos el portal alendo aquí. Ok, pero no, pero hay que hacer herramientas, ¿no? Sí, amigos y herramientas. ¡Oh, mira, 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 mira! Aquí ya tenemos, ya tenemos un mes de crafteo y eso. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No! Lo acabo de ver, en la cámara voló. Salió volando. Mira, 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 tengo cuatro end portal frames, pero vamos a conseguir madera, ¿no? Oye, yo no tengo nada, me perdí las cosas ya. Yo ya las tengo, yo tengo tus cosas, ¿las quieres o te las doy? No sé, no sé dónde estás, voy a intentar conseguir cosas, a ver. ¿Ok? A ver, te doy short. ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Oxila, me muero! ¡No puede ser! No sé dónde estoy. Ok, ya, tengo tus cosas, tengo tus cosas. Yo estoy farmeando cosas, ¿eh? Le di un golpe por error y soltó un cubo y no hizo el water drop. Tenía que hacer el water drop, pero no hizo el cubo. No sé dónde estoy. No, no tienes comida, necesito, no hizo comida. No, pero tengo eso. No, 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 corre, 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 corre. ¿Lo matas o...? No, no, te... No, lo voy a dejar ahí sentado, ya se fue. Tengo espada de netherite. No, mira, mira, te entiendo. ¿Qué es eso? El mejor arco de la historia. Yo necesito ayuda, amigos, ayúdenme a salir de aquí. Voy, necesito comida. ¿Tienes comida, Vision? Tengo, 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 tengo. O sea, no comida, tengo una manzana. Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Tengo un corazón y medio. Oh, mira, mira, mira. Esto es comida, bien. Invoqué, invoqué un shulker. ¿Ya qué está? Necesito bloques, amigo. Tírame bloques. Tengo herramientas básicas. Sube, 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 Vision. No. Sube, 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 sube. Gracias, 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 gracias. Toma, 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 toma. Por ahí cayó. Ahí está, ahí está, agárrala. Ah, 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 ok, ok, ok. Ya es la manzana. Pégame, pégame, pégame. Ah, sí, sí, sí. Con la mano, ¿no? Normal, normal, normal. Creo que te mato, eh. Creo que tengo fuerza cinco. Corran, 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 corran. Me acerco hasta este, men. Y que me empiece a pegar. Ok, ok, podemos conseguir muchas cosas, eh. Oh, lo que vi la yo, lo que vi la yo, lo que vi la yo. Maté a vos, maté a vos. Eduardo, Eduardo, maté a ti. Lo maté, lo maté, lo maté. Uy, tengo un casco de diamante. Eso fue muy rápido, Vision, eh. Eso fue muy rápido. Ok, mira, hay que ponernos las cosas. Hay que saber qué hacer porque no estamos haciendo nada hasta ahora. Sí, sí, sí. De momento no estamos haciendo nada. No nos podemos pasar Minecraft. Sí, sí, no estamos avanzando nada. No estamos avanzando nada. Justo, justo, justo. Creo que me acabo de encontrar. No, se murió Vision. Se murió Vision, amigo. Eduardo, míralo. ¿Dónde cayó? Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Ayúdate, ayúdate. ¡Mírenme, Agüita! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y ese cofre? Mira, mira, un cofre. Papi, papi. Llévate todo, llévate todo. Es que me lo dio porque me caí ese daño. Me hace falta comida. Dame, 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 no tengo comida. Ah, ten, 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 ten. Tengo, 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 Eduardo, ten. Ven, voltea. Tengo 100 debris. ¿Qué tienes? Ahí está. Ok, me sirve, me sirve, me sirve. Toma, toma, toma. O sea, llevo Vision. Y ten un casco de diamante. Bien, bien, bien. A ver. Ok, a ver. ¡No! No crees que te fueras a morir. No puede ser. Mira, a ver, vamos a ponernos, eh, vamos a calmarnos ahorita. Vamos a ir viendo qué tenemos porque si no... Ah, se ajusta lo que dije, ¿no? No, mira, aquí puse un cofre. Vamos a poner cosas que podamos utilizar entre todos. Y por el look y aldeano daba cosas protección 10, ¿eh? Sí, pero no sé, no sé si valga la pena. Mira, tenemos estos ojos. O tenemos ya los ojos para hacernos. Tenemos 4 end portals. Y tenemos 16 ojos ya. Mira, con eso pudiéramos irnos al nether. Al en. Eh, pudiéramos ir al nether. Tengo un montón de madera por si necesitan. Oh, el silverfish metando cosas una llama. Oh, es cierto, el silverfish. No, Omar, 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 Omar. No, 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 corre, 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 corre. El cofre. No, 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 no. Oh, se salvó el cofre, se salvó el cofre. Ya me pasé Minecraft, amigos. Tengo el juego de dragón. ¿Por qué decirlo? Me lo dropearon. ¡No! No, no me estoy... No, visión se va a morir, visión se muere, visión se muere. Estoy dropeando cosas, amigos. Me estoy muriendo con el agua. Creo que ya. No, manches. Qué periódico. Ya me voy a servir. Amigos, esto se está poniendo muy loco, ¿eh? ¿Qué está pasando? Ya no sé, ¿qué está pasando? Tengo ya los portales, tengo los portales. ¿Cuántos portales tienes? ¡No! Ocho, 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 ocho. ¿Portales de qué? Sí, 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 sí. Del... Del Lent, del Lent, del Lent, del Lent. Ya había cuatro acá en el cofre. Ya tenemos dos, doce. Uy. Sí, acá está la que está, la que está, la que está. Dámonos, dámonos, dámonos. Eh, nos vamos a ir al Lent ya. Tenemos que estar más preparados. Mínimo full, full armadura. ¡No! Me tiraron el slowness. No, no. No, no, adiós, misión. Mira, un ajolote azul. No, se está. No. Una ajolota azul. Sí, 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 míralo, míralo. No, es duro, es duro. No, el ajolote. Es duro, es duro. Ayúdenme, no sé qué está pasando. No hay que perder las cosas, no hay que perder. Ayúdenme. 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 No, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. No, me rompe, me rompe. ¡No! ¡No! No sé qué está pasando, te lo juro. Tengo veneno. Ajá, igual, igual. No puedo saltar. Me están pegando todo. Hay un parkour ahí. No, no, se está llenando todo de basura. ¿Qué? Acabo de comprar una ballesta por uno de tierra. No, estamos, no sé qué está pasando, amigos. Ya no nos podemos pasar, ya no nos lo podemos pasar. Ya perdimos todas las cosas. No. Hay gas al revés. Las cosas, mis cosas, se perdieron todas. No, no sé, es que no sé qué está pasando, la verdad. No se perdió, no se perdió todo, no se perdió todo, no se perdió todo. ¡No! ¡Se va a perder todo, se va a perder todo! Ah, oh, ok, ok. Bien, 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 bien. Los 16 portales los tengo. En el caso con Sharpness. Ok, tiene los portales. Yo voy a agarrar mis cosas. Bueno, voy a tratar de agarrar mis cosas. Espérate, me acaba de tocar un escudo que dice que si me cubro daño, me gelea. Así que eso puede valer un montón, ¿eh? Yo iba a agarrar justo un escudo y algo me pasó y ya no pude hacer nada. Tengo el huevo del dragón, ¿eh? Yo también. Ok, metí los portales y los ojos en un enderchest. Cualquier cosa, nos vamos, hacemos un enderchest y ahí tenemos las cosas. Mira, Eduardo, vuelo. Estoy volando. ¡No! No tengo vida, no tengo vida. A ver. ¡Oh, más portales! No, 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 más portales. ¿Qué hacemos, qué hacemos entonces? A ver, cubrame, pégame, pégame. Ok, mira, me sirve, me sirve, pégame. No, pero normal, 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 normal. Ah, con la mano, con la mano. No, ching, claro, el juego. ¡Oh! Ya lo baneo, ya lo baneo. Pégame otra vez, pégame otra vez, pégame otra vez, pégame otra vez. Pégame otra vez. No. No, adiós, Eduardo. Te irá mejor en el cielo. Porque ahí gasta al revés. No sé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo. Pégame, 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 pégame. Ok, bien, 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 ya, 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 ya. Solo una vez, solo una vez, solo una vez, solo una vez, solo una vez. Yo ya voy full diamante, tengo espada buena. Me gustaría encontrar un hacha de las que te hacen sharp 100. Escuchen, ahora, ahora necesitamos comida, comida, comida. Ese va a ser el main focus, el main focus, ¿ok? Comida, comida, comida. Va. Déjame, voy a agarrar un poco de fuego por acá. Oh, tengo otro full diamante. Toma, 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 mira. Dale lo mal, dale lo mal, full diamante. No. No, 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 mis cosas. Me morí. Yo estoy cerca de tus cosas, ¿eh? Igual no pasan nada, no eran buenas cosas, ¿eh? O sea, full diamante nada más es lo único que me duele perder. Me está cayendo de todo a mí, me voy a morir. Me morí. No puede ser. ¿Qué? Vengas, vengas. Me morí, perdí todo. Es que hay un punto en el que explotas nada más, solo porque sí. ¿Qué? Recuperé todo, recuperé todo. Bueno, lo principal. Yo morí, morí. ¡No! No morí. Déjame, mato a este. Ya no, por uno de tierra te da una ballesta o más. No, el piglin me agarró todas mis cosas, ya está bien chetado. Ahí está, muerto. Qué duro, yo lo mato, yo lo mato por mis cosas. Vámonos de por acá, ¿eh? Porque ya se puso feo. Yo déjame a lejos como si no hubiera pasado nada. Eh, por acá está bonito. Ok, hay cosas tiradas. Bien, mira. A ver, tengo... Ok, vámonos, 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 vámonos. ¿Qué es esto? Ah, está raro. ¿Qué no me sirve esto? No, no. Tengo perlas, tengo de todo. ¿Cómo van? Yo ya la llevo bien tranquilo. No me digas, es su visión. Eres el que iba más chetado. Sí, pero perdí todo, perdí todo. Me mataron. Tiré un ender pearl y morí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo los perdí. Yo me alejé demasiado. Necesito algo que me haga daño para taparme con el escudo y que me dé vida. No. No puede ser. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Le cayó. ¡Ah! ¡Ah! Ok, bueno, voy a regresar por mis cosas. Más o menos recuerdo por dónde estaban, ¿eh? Aquí están mis cosas. ¡No! ¡Oh! Yo tengo firehouse, pero podemos quemar cosas. Ok, bien. Ahora sí, después de farmear comida y de muchas muertes innecesarias solo por conseguir un hacha de Sharp Meal, por fin estábamos listos para pasarnos Minecraft. Escucha, mira, primero que nada hay que hacer camas. Nos hacemos camas, hacemos el portal y entramos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Yo tengo un montón de camas, yo tenía un montón de camas, les dije que tenía un montón de camas. Tengo 32 camas. Ahora sí. Ya, 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 a ver. Juntaros, juntaros. Ya, vamos a programar el portal por acá. Mira, estoy poniendo el portal, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Aquí tengo un ender chest, si quieren guardar cosas o si quieren sacar cosas de él. Y ahora prendemos el portal bien. ¿Lo metemos hoy o no? Todavía, todavía, todavía. Mira, mira, mira. Meto esto, 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 el ender chest. Esto por aquí. Esto por acá. ¡Ah! Se fue al cielo. ¡Waterdrop! ¡Oh! ¡Está en calle! Le salieron un montón de animales. Eso pasó. Estamos listos, ¿verdad? Perdí mi medio stack de comida. Realmente no sabemos cuánto nos vaya a tardar el dragón. No, yo creo que va a ser muy rápido, ¿eh? Pero mira, ya sé qué vamos a hacer, Eduardo. Vamos a tumbar todas las horas primero. Y luego nos divertimos con el dragón. Sí, sí, sí. Dale, pues. ¡Vamos! Nos metimos, nos metimos. Ok. No entré. ¡No! ¿Quién me quedó? ¡No, no peguen, no peguen! ¡No manches! Ah, rompo uno, rompo uno, mi chico, mira. Ok, entonces empezamos. Primero, las estas cosas, ¿eh? Sí, ah, los centristes, los centristes. Cuidado que se nos puede armar acá también, ¿eh? Los centristes, los centristes. ¡No, por los centristes, los centristes! ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¿A ti están siguiendo? ¡Me están siguiendo, 17! Ok, manténlos ahí, manténlos ahí. Yo voy, yo, yo quiero armar rompo esas cosas. Ahí está bien otra. No, es que no puedo mantenerlas, me voy a morir. ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, bueno. ¡Ay, le pegué al dragón! No, no puede ser posible lo que está pasando acá. Quédate en las esquinas. Visión, ¿qué estás haciendo? Ahí se rompió otro. Invoqué un montón de cotorritos. Necesito ayuda, amigos. ¿En serio? ¿Gas también, gas también? Ok, ya no hay gas, ya no hay gas, ya no hay gas. Ya los maté todos. ¿Ya no? ¿Ya los matamos todos los cristales? Creo que sí, creo que sí. No, 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 no. ¿Los del fondo? ¿No alcanzaron los del fondo? Desapareció el portal de regreso. Ok, sí es cierto. Sí es cierto, sí es cierto. No, 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 no. Ayuda, me morí, me morí, me morí, me morí. ¡No! ¡No! ¡Me morí! Me está persiguiendo un enderman. ¿Qué está pasando aquí en el end? ¿Por qué hay cotorritos? ¿Por qué hay cotorritos? A mí me salieron como 30 huevos de cotorro. Está bajando el dragón. Está bajando el dragón. ¿Lo acabo? ¿Lo termino? ¿Lo termino? ¿Lo termino? ¿Lo termino? Sí, mátalo, mátalo, mátalo. Vamos. ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¿Cómo que no matase? No lo mató. Creí que le iba a matar de un golpe y no lo mató. ¿Alguien tiene flechas? Toma, toma una flecha. ¡No! No, es que se siguieron apareciendo muchas cosas. Es imposible esta cosa. Necesito el miedo. ¡Gente! ¡Ayúdenme! 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesito una flecha. ¡Una villa! ¡Una villa! ¡Una villa! ¡Una villa! ¡Una villa! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo flechas, Omar! ¡Miren, miren acá! ¡Es que un pinche! ¡No! ¡Quieto! ¡Ya te vi! ¡No, no, no, no! ¡Es su muerte! ¡Ya se me ha toquíos! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Ego, tengo flecha, tengo flecha! ¡Toma! ¡Ya tengo flecha! ¡Hay que matar a ese! ¡Ya, enderman! ¡Por qué llenen gatos! ¡Vamos! ¡Yo estoy peleando al dragón! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo matas, lo matas! ¡Vamos! ¡Se fue, se fue! ¡No! ¡Flechazos, flechazos! ¡Dale, dale! ¡No, apareció un gigante! ¡GIGANTE! ¡Vamos! ¡Ahorita lo matamos, lo matamos! ¡Lo matamos con la mano! ¡Ya, no le doy pistones! ¡No! ¡Bueno! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Nos la pasamos, nos la pasamos, nos la pasamos! ¡Me morí! ¡GIGI! ¿Cómo nos pasamos esta cosa? ¿Ahora que matamos al dragón? ¿Ahora todo es más calmado, sabes? ¡Sí, sí, sí! ¡Pues nada, GG!